Luchar por la mejoría de la justicia judicial es luchar por la patria, por el pueblo, por la paz, por la armonía social, por el bienestar de todos los habitantes de nuestros países. En la justicia judicial buena solo hay barbarie, licitación al delito, atropello de los derechos más sagrados y fundamentales de las personas. Por consiguiente, las gentes que colaboran en la mejoría de la justicia judicial lo están haciendo para mejorar el país en todos sus aspectos. A mí me parece que lo fundamental es trascender las mujeres patrias y hacer obras que puedan ser aplicadas junto de vista de su doctrina en cualquier país. No solamente comentarios a las leyes locales. Esa ha sido mi preocupación. De esa manera se distingue lo que es la doctrina procesal de la simple explicación de las leyes locales. y se le hace un mejor servicio a la comunidad.